Karencita, nos vamos, nos embarcamos en nuestro vehículo y nos vamos a recorrer todo el Ecuador porque hasta el momento lo que entendemos es que las vías están habilitadas, pero, pero, eso no quiere decir que no pueda llover hoy, lo que sí estábamos también escuchando es que el pronóstico del clima no nos da un buen clima para este feriado, Karencita. Claro que sí, over. Veamos cómo está la vía Aloa. La prefectura de Pichincha ayer reportó el hundimiento de calzada en el kilómetro 38 de la vía Aloa-Unión del Tuache. Ella dijo que este percance no afecta la circulación vehicular, por lo tanto, la vía permanece totalmente habilitada. ¿Y cómo están las vías de Manaví? Todas están totalmente habilitadas también, sin embargo, recordamos que hay que tomar las debidas precauciones. Claro que sí, debidas precauciones importantes. Y nos vamos ya con la actualización. Había sucedido un sismo en Manta de 4.7, ¿no? Y una profundidad de 10 kilómetros a las 12 horas 16 minutos, cuando ya creo que la mayoría de personas estaban durmiendo este sábado 26 de febrero. Son las 6 de la mañana, 13 minutos, 6, 13 minutos, y la prefectura de Pichincha, pues, reporta el hundimiento de calzada en 38 kilómetros, así que estar mucho cuidado si va a viajar a Quito, si viene de Quito. Nada más puntualizamos como detalle general. Información importante a nivel local. Tendremos lugares que se inundaron el domingo pasado, que sufrieron en el transcurso de la semana. Lunes, martes, miércoles. Ayer estuvimos en una comunidad sumitapita que ellos tuvieron que hacer una zanja en medio de la vía para permitir que esa agua circule y no pueda deteriorar la vía más. Over, over. Te corrijo ahí. Paraíso pita. Paraíso pita, correcto. Estamos obviamente con sumitapita, pero es paraíso pita. ¿En qué? Esto está en el kilómetro 29. 29, pero es con linda consumitapita justamente por este sector. Todas las comunidades que están unidas ahí en el limítrofe. Los ciudadanos están un poco preocupados porque dicen, somos del Carmen, pero estamos en una línea limítrofe y es justamente aquí estamos donde la guerra llega de todos lados y el beneficio poco, ¿no? Entonces, eso es lo que se mencionaba. Por otro lado, en el Carmen, madre de un hijo y otro que está por nacer está necesitando ayuda. Madre de un hijo y con siete meses de gestación viven en situaciones inadecuadas. Su salud externa e interna no son las óptimas. Su vivienda es inapropiada para vivir ya que está a metros de una laguna contaminada. Conozca la historia de Yasmín Pín, que radica en Notización Lastenia Andrade, kilómetro 29, zona limítrofe entre Santo Domingo y El Carmen. Yasmín Alejandra Pín Mejía vive en el sector Rancho Ronald, barrio Lastenia Andrade. Es madre de un bebé de aproximadamente un año cuatro meses y en dos meses más llegará su segundo hijo. Cuando era soltera trabajaba, luego se comprometió y lo dejó. Sí, yo trabajaba. Cuando estaba soltera, sí. Y ahí ya me comprometí y ya no trabajaba porque fui embarazada de niño. Yo trabajaba en eso de boya en antes. Sí, ahí ya me comprometí que era embarazada y ya no trabajé más. Ahí nos separamos. Nomás tuvimos como de seis meses. Cuando mi hijo estaba con seis meses, ya nos separamos. Al ser madre soltera y al estar embarazada, se le dificulta conseguir trabajo, por lo que tiene que vivir en este lugar precario, otorgado por un familiar. Le dieron a mi cuñado y mi cuñado me dio para ir. Y como yo tenía a los dos niños, me dijo que yo venga a vivir aquí. Porque no tenía dónde vivir y ya, pues yo no vine para acá. ¿No es complicado vivir a la orilla esta laguna que puede estar contaminada? Sí, por eso me dicen que en mosco todo eso. Te vive. Como escuchamos, vivir cerca de esta laguna natural, que hoy está contaminada, le ha provocado un hongo en la piel. No solo a ella, sino también a su hijo. Yo he ido al subcentro nomás, sí, por emergencia. Ahí me dijeron que eso era un hongo, que andaba en el agua, eso y lo otro. Ahí nos mandaron un medicamento, que jabón, todo eso. Y yo, poco a poco, lo hemos comprado, pero sigue igual. Y no solo eso. El embarazo se le está complicando, ya que los médicos le han diagnosticado anemia y debe recibir un tratamiento. Ahorita nos mandaron unos exámenes porque tenemos anemia. Estamos con anemia muy alta. Y ahí nos mandaron unos medicamentos y con eso estamos. Y ayer fui otra vez al control, que me tocaba, y seguimos igual con anemia. No ha mejorado. ¿Qué pasa con la alimentación? Porque estamos viendo que tú no trabajas. Entonces, ¿cómo hay alimentos en tu hogar? Yo cuando tengo, comemos, cuando no. Ahí nos vemos. ¿Quién te ayuda, tal vez? Mi mamá me sabe ayudar, así. A el lugar llegó Leonela Ocampo, de la organización Héroe Prematuro de Santo Domingo, quienes se dedican a educar y empoderar a padres de bebés prematuros y madres gestantes. También trabajamos con lo que es labor social, justamente para bebés prematuros con patologías específicas, dignas de la prematuras. Este caso llegó a oídos de la organización por medio de trabajadoras del MIES de Santo Domingo. Ella es maestra de lo que es CNH, a lo que ha sido beneficiario el pequeño Fernandito, hijo de la señora de la historia del día de hoy. Nos comentó que si en algún momento tuviéramos la posibilidad de ayudar en este caso y le dije que me pasara la información. Vinimos hace unos 15 días a constatar y grabamos el video para dar a conocer esta noticia. Nosotros nos hemos acercado porque el pequeño nació pretérmino, no nació con sus semanas completas. Fernandito es un niño de un año cuatro meses, tuvo hiperbilirubinemia, que es un problema que afecta a la mayoría de los niños al nacimiento. Fue diagnosticado tarde, fue hospitalizado posparto, una semana después de su nacimiento y de allí debió llevar un control complejo. La hiperbilirubinemia es una enfermedad que deja secuelas a corto y a largo plazo. Según manifiesta Leonela, con la única autoridad que tuvo afinidad en el tema, fue con el jefe político del Carmen, el abogado John Ferrín, ya que la señora al vivir en una zona limítrofe de ambos cantones, la ayuda no le llega eficientemente. Bueno, la única autoridad que nos ha prestado oídos ha sido el jefe político, el abogado Ferrín, la única autoridad que nos ha prestado oídos. De allí, medios de comunicación, ustedes. ¿En qué se logró conversar con el jefe político? Porque lo que estamos viendo es que hay una desnutrición, hay infecciones en la piel, porque es lo primero que hay que atacar y que hay que mejorar. Con él hemos llegado a la conversación de que se va a dialogar con las autoridades de salud para que puedan llevar un control médico, tanto la mamá como el bebé que tiene y futuramente el pequeño que está por nacer. Ante este nexo realizado con una autoridad del Carmen, la función de la organización Héroe Prematuro es vigilar que la ayuda sea permanente, ya que las autoridades son de paso y la ayuda a los primeros días llega en exceso, pero con el pasar de los días, el tema se va olvidando. Darle continuidad al caso, proporcionarle lo que es ropa, pañales, una atención y asegurarle que la mamá y el bebé sigan con una buena calidad de vida, porque en algún momento las ayudas cesan. Hay personas que dicen hoy día yo le dono una paca de pañales, pero es un caso a largo plazo, no es como que una paca de pañales va a resolver la vida. Nosotros siempre seguimos, hoy en día empezamos con lo que es brindando talleres de nutrición para las madres, para los bebés que empiezan su alimentación complementaria. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo acá. Hemos hablado con el jefe político para que nos ayude con la consignación de una vivienda, porque las condiciones en las que la señora habita son terriblemente, de verdad. No sirve de nada que le llenemos la casita que ella tiene con donativos y en una fuerte lluvia ella puede perder su casita y las cosas que se le ha conseguido. Dejamos abierto nuestro número telefónico para que pueda contactarse con nosotros si desea hacer llegar alguna ayuda a esta madre de familia que hoy está necesitada. Bueno, pues nos encontramos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Ere Prematuro. También tenemos una línea de WhatsApp habilitada para que las personas nos hagan llegar, ya sea sus casos o los donativos, porque tenemos casos a nivel nacional. Manejamos casos graves en Machala, Pasaje, Ambato, Quito, en el Tena. Estuvimos justamente enviando donativos el día de hoy. Entonces, que nos sigan en nuestras redes sociales y podemos brindar de esta manera apoyo a las personas que más lo necesitan. Cada sábado, Darwin Cedeño, Karen Bonce, Ober Mendoza y Malena Segovia te acompañan en Ciudad al Día FM. Desde las 5 de la mañana. Ciudad al Día FM. Ahí entonces escuchamos esta historia muy importante nosotros para tenerla en cuenta y poder ayudar, sobre todo las autoridades, para que puedan reubicar a esta persona que necesita la ayuda. Y también que le puedan brindar la asesoría, porque comentarios a través de la plataforma social de la cual nosotros compartimos información, Ciudad al Día, en Facebook y YouTube. Decía, pues señora, ya no tenga más hijos. Entonces, pero sí es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Entonces, hay que tratar también de motivar un poco con el tema de educación. Sobre todo la parte de salud, ¿no? Porque su salud está bastante afectada, igual la del niño. Ella tiene anemia y pues esto complica también el parto que ya está por, digamos, 7 meses. Ya desde que hicimos esta nota pasaron 15 días. 15 días. Le faltaban dos meses. Dos meses. Quiere decir que ya tiene menos. Claro. Entonces, sobre todo con la parte de la salud, porque a veces no se les da una atención adecuada. Eso pasa en los hospitales, en cualquier lugar público. Entonces, pues, esperamos que con esto, esto llegue a oído de autoridades también y se le brinde la respectiva ayuda. Más adelante, luego de la pausa publicitaria, estaremos conociendo que a un joven lo asesinaron ayer en el Carmen y también estaremos conociendo más temas locales. Así que vamos a la pausa. Ya regresamos. Durante la semana, todo el año, puedes estar actualizado en Ciudad al Día. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y laciudadaldía.com. Ciudad al Día FM. Claro que sí. Información actualizada a cada momento para compartir con ustedes. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Cómo está la actualidad de la información? Pues, lo que habíamos mencionado antes de irnos a la pausa es que, lamentablemente, la tarde de este viernes 25 de febrero, cerca de las 14 horas, hubo un nuevo asesinato en el Carmen. La víctima fue identificada como Jean-Pierre Rivas Alcibar, más conocido como Munra. Según testigos, el joven se encontraba en un taller ubicado en el kilómetro 35 de la vía Venado. Dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar. Uno de ellos se bajó y le dio varios disparos a la humanidad. Rivas fue llevado de inmediato al Hospital Básico del Carmen, donde horas después los doctores confirmaron su deceso. Hasta el momento se desconocen las causas de este terrible hecho. Ya estamos en las 6.27 minutos, 6 de la mañana, 27 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Primer programa de Ciudad al Día FM. Recordando que nosotros estamos en redes a través de Facebook, YouTube, Instagram, laciudadaldía.com. A cada momento, en cada lugar, nosotros estamos... Y también tenemos un número telefónico de Ciudad al Día al cual se pueden comunicar y de esta forma estar nosotros más cerca de sus inconvenientes, de sus malestares, de su emprendimiento. No solamente también cosas negativas, sino también cosas positivas. El número de radio es 099-7789-354. En cabina número 2 ya se encuentra nuestro aliado estratégico para hablar sobre el tema de agricultura. ¿Cómo está este proceso de la agricultura? ¿Cómo está el cambio climático? Hoy día vamos a tratar un tema justamente... Vamos a ir cada semana entrelazando un tema y otro para de esta forma llevar una continuidad. Este ingeniero Luis Lord nos acompaña ya en cabina número 2. Permítame y hábleme para saber qué micrófono es el suyo, ingeniero. Hola, hola. Correcto, ese es el suyo. Buenos días, ingeniero. Gracias por estar acá. Buenos días, buenos días con todos, compañeros. Siempre es un gusto y un placer ayudar en estos temas de agricultura que tanto nos gustan. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y de trabajar un poco en el tema agrícola. Bueno, el día de hoy nosotros hemos creado o creído pertinente trabajar en una especie de escuelas de campo en lo que es la agricultura. Entonces, por la pertinencia, por el tiempo, el día de hoy queremos tratar un tema en plátano específicamente y es el tema de la cigatoca. La cigatoca negra y la cigatoca amarilla. ¿Por qué el tema de cigatoca y no otros temas antes? Bueno, simplemente porque es el momento donde hay que hacer los trabajos en cuanto a cigatoca, porque luego los problemas se nos vienen dentro de unos tres o cuatro meses. Muy bien, interesante, entonces. Recordando, cada semana estará el ingeniero con nosotros. Este donde esté, futuramente posiblemente no pueda estar presente en radio, pero lo hará a través de la línea telefónica. Lo importante es tener una continuidad. Y ya les he mencionado, hay un número telefónico con el cual usted puede resolver las dudas, por lo menos en el espacio-tiempo radio que tenemos, que es 099-7789-354, número de radio para consultas en este momento. Bueno, arranquemos con cigatoca. ¿Qué es cigatoca? Bueno, primero, ¿qué es escuelita de campo? Algo rápido para que la gente entienda, ¿no? Escuelita, entendemos. Campo, entendemos. Unión, ¿qué es? Bueno, básicamente al hablar de escuela de campo, lo que nosotros queremos es que estos temas sean continuos sobre un cultivo específico. En principio, como digo, por la premura de la necesidad en este momento, porque el tema de cigatoca, todo lo que sucede ahora nos va a afectar dentro de unos dos o tres meses en el tema de exportación de la fruta. Recordando que el Carmen, uno de sus principales cultivos es el plátano. Y dentro de tres o cuatro meses vamos a tener problemas con la fruta cuando llegue a los mercados y todo. Entonces, hoy es el momento ideal, esta semana, la próxima semana, para hacer labores culturales, labores que nos permitan bajar esos problemas para dentro de unos tres o cuatro meses estar muy bien con nuestra producción y ojalá no tener tantos problemas en el exterior como hemos tenido siempre. Bueno, ahí está claro. Nada más para puntualizar algo aquí, que esto lo trataremos entre transcurso de la semana. El problema de Rusia y Ucrania también afecta el tema de la exportación de bananos, sobre todo en Ecuador. Pero ese es un tema que abordaremos. Ahora sí, nos vamos al campo, nos ponemos las botas, afilamos machete y hablamos de agricultura. Bueno, para entender un poco qué es la cigatoca negra, tenemos que entender qué es un hongo. Este hongo, imagínense que cogen en la mano un poco de acerrín y ese acerrín levantan su mano y lo esparcen al aire. Así se esparce la semilla de la cigatoca negra, las esporas de la cigatoca negra, que su nombre científico es Micofarella afigensis, y se esparcen de esa manera en el aire. Por tanto, cuando ustedes tienen en una finca y dicen, yo desojo, yo hago todas las labores, yo inclusive fumigo con fungicidas, pero me sigue habiendo cigatoca, ¿qué sucede? Sucede que la cigatoca ya está en el aire, ya es parte de nuestro ambiente, porque todos tenemos, y peor, si nuestros vecinos no hacen una labor adecuada, pues vamos a tener mucho más incidencia de este problema en la finca. Entonces, ¿cuáles son las cosas que deberíamos hacer para prevenir un poco el tema de cigatoca negra? Bueno, las primeras cosas que deberíamos hacer son el desoje a tiempo. ¿Qué es el desoje? Podar la hoja que ya está seca y podar la hoja que tiene ciertos problemas, y ya vemos, hay que identificar cigatoca como cigatoca negra y amarilla. Y esto nos ha pasado, que en la propia finca de pronto encontramos plantas que se están amarillando, y decimos, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? Y se ponen amarilla y amarilla. Y uno de los principales problemas de este amarillamiento es el tema de cigatoca amarilla. Pero muy poco se identifica acá en el Carmen, aunque la tenemos presente junto con la cigatoca negra. Ya, muy bien, entendido aquello. Ahora, cigatoca tiene, o sea, yo voy a la farmacia, compro un químico, la aplico y ya. Porque ese es lamentablemente el problema con las personas de campo que quieren trabajar poco, recibir más. Pero si hacemos un proceso de inocuidad, creo que le llaman, que es justamente limpiar bien la planta, deshojar una cosa más. Esa duda la tengo. Porque alguien decía, no, es que sí hay productos químicos que eliminan la cigatoca. Bueno, eliminarla, en este caso el hongo, no se puede eliminar. Lo que hacemos nosotros es convivir. Es como cuando te da una gripe. Tú convives con los síntomas. Entonces lo que haces es que vas eliminando los síntomas, más no el hongo en sí, porque como digo, ya está en el ambiente. Entonces de pronto tú eliminas hoy este foco en la finca, digámoslo así, pero mañana nuevamente tienes otra reinfección. Entonces lo que estamos haciendo nosotros o lo que necesitamos no solamente es usar productos químicos que nos ataquen, en este caso el hongo, sino también fortalecer nuestra planta. Hay opciones un poco más orgánicas y ecológicas que también nos permiten fortalecer nuestra planta. Y estas opciones son inclusive más económicas. Hay que entender que nuestro cultivo no es un cultivo tan rentable que nos permite invertir tanto. Pero cuando hacemos estas opciones orgánicas y ecológicas, lo que hacemos es que nuestra planta se fortalece mejor y al fortalecerse mejor tiende menos a enfermarse tan agresivamente. Muy bien. Estamos como que entendemos. Aquello sería maleza, poco, deschante, desige, despunte o algo así. Porque estaba viendo también y yo tengo por ahí cuatro plantas como para hacer porque cuando toca a nosotros hablar de algún tema me toca experimentar. Y yo sembré por ahí unas plantitas, gracias a usted que me donó los colines, este ingeniero. Pudimos nosotros comprobar que al inicio del desarrollo de los colines se iban comenzando justamente a amarillar las hojas. Y le consultamos al ingeniero, a otro ingeniero y ¿cómo lo hacemos? Él decía, pues chévere, comienza a quitarle la vestidura a la hoja que está afectada y deja solamente la vena que nosotros le conocemos. ¿Eso es parte importante? Porque muchas veces no, es que yo corto todas las hojas que están medio dañadas y ya. Hay que recordar que el tema de la hoja y tu pregunta es súper, súper importante porque nosotros los agricultores no lo entendemos bien y la duda que tú tienes la tenemos todos los agricultores. ¿Cuál parte de la hoja debo cortar? ¿Debo cortar la parte que está afectada? Toda la hoja, la mitad de la hoja, un cuarto de la hoja. Entonces, lo ideal es que cortes solamente la parte que está afectada. Solamente eso. ¿Por qué razón? Porque la hoja es la fábrica de nutrientes que nos permite que nuestro tallo se llene. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más hojas tenga nuestra planta, más o mejor va a ser nuestro tallo. Es así de sencillo. En zonas donde no hay cigatoca, en la península, hay ciertas zonas donde porque no ha habido el cultivo durante varios años, no hay cigatoca. Tú tienes plantas que están pariendo con 14, 15 hojas. Aquí en el Carmen que te para una planta con 14 o 15 hojas casi no sucede y si sucede es porque estás usando muchos productos químicos. Entonces, realmente el tema de la hoja es la fábrica. Tú necesitas la hoja para que este tallo en este caso se desarrolle mejor. Así a... Nosotros tenemos acá en el Carmen una creencia y decimos siempre los tallos de hace 40 años, hace 50 años eran mucho más grandes que los de ahora y es verdad. No hay ningún problema en eso, no hay ninguna mentira. Pero, ¿cuáles son las dos claves que tenemos con respecto a eso? La primer clave es que hace 40 o 50 años nuestra tierra tenía mucha más materia orgánica que es un tema que no lo vamos a tratar hoy día pero que también es de lo más importante en los cultivos. Y segundo, no teníamos cigatoca negra. Entonces, al no tener cigatoca negra nuestras plantas se desarrollaban muy bien y al desarrollarse muy bien nos daban tallos mucho más grandes. Eso hay que entenderlo. Hoy nuestra planta desde que tiene 2, 3, 4 meses ya empieza a tener problemas de cicatoga. y se les empieza como digo yo en la finca a comerse la hoja y nos quedamos sin hoja y nuestro cultivo no se desarrolla adecuadamente. Bueno, entonces, nuevamente un poquito la práctica. La hoja comienza a alegrearse o amarillarse. ¿Es recomendable yo dejar solamente la avena arriba y quitar un poco la estructura de la hoja que está siendo impactada? Bueno, desde el punto de vista económico no es tan recomendable porque realmente no te causa un mayor beneficio. Desde el punto de vista práctico el agricultor sí lo puede hacer, pero realmente no es que te cause un beneficio mayor dejar solo la avena porque está dejando casi un 5 o un 10% que sí te ayuda, pero no es realmente el volumen que necesitas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que realmente nuestra planta esté mejor o para tener mayor número de hojas? Primero, nutrir bien nuestras plantas. Una planta bien nutrida como lo sabemos es como una persona bien nutrida. Entre más nutrida esté, más rápido se desarrolla y al desarrollarse más rápido ella va a crear más hojas. ¿Cuál es el parámetro que necesitamos? Nosotros en el cultivo de plátano tenemos aproximadamente 38 o 40 hojas que se emiten antes de que empiece a parir. Esas 38 o 40 hojas tendríamos que tratar de cuidarlas todas. ¿Cómo las cuidamos con una mejor nutrición? Sea orgánica o sea química. La nutrición orgánica ha funcionado muy bien en plátano y la química también. Entonces, ya depende del agricultor qué es lo que le convenga más en cuanto al uso. Normalmente lo que hacemos nosotros es que hacemos una nutrición mixta para que esta planta tenga un mejor desarrollo. ¿Qué es una nutrición mixta? Usamos el abono orgánico pero también usamos el abono químico. Estamos hablando desde abajo hacia arriba. Todavía no entramos a hablar de cómo controlar el hongo ni cómo bajar su incidencia. Estamos hablando primero de nutrir nuestra planta y darle las condiciones adecuadas. Lo que tú decías eliminar un poco de malezas todo eso influye en beneficio de nuestro cultivo. Bueno, seguimos hablando Sigatoca con el ingeniero Luis Loor. Ahora qué parte nos toca dialogar. Pero primero permítame y voy a hacer unos apuntes que nos ayuda nuestro amigo Félix Cedeño que nos dice la humedad relativa también influye en la incidencia de la Sigatoca. Es por eso que en la península la afectación es menor. A ver, permítame y le abro. Ahí sí. Bueno, es verdad y un saludo para Félix. esperamos que esté bien de salud y junto a su familia. A ver, el tema real es que las condiciones adecuadas para el tema de Sigatoca negras son las que estamos viviendo ahora. Húmedad relativa, alta temperatura, es el momento ideal. Por eso estamos hablando de hacer los trabajos ahora en estos momentos. Porque durante el verano tenemos poca humedad y nuestras plantas se ponen siempre mejor. Nosotros tenemos acá unas curvas bien interesantes en cuanto al cultivo que llega un momento por ejemplo nos llega enero tenemos bajo incidencia de Sigatoca nos llega marzo a abrir alta incidencia nos llega junio julio tenemos problemas en los mercados y a partir de agosto o septiembre nuestras plantas otra vez se ponen verdes. Si nosotros tuviésemos agua durante el verano nosotros casi que no tuviéramos el cultivo porque se nos estarían todas las hojas quemadas. Hay que entender que esa para que tenemos del verano nos ayuda mucho que nuestro cultivo se recupere que es al final lo interesante pero bueno como decíamos este tema de Sigatoca es manejable no es un tema tan complicado o si es un tema que se puede manejar y que nosotros como agricultores podríamos de alguna manera controlarlo o llevarlo en cierto orden ¿cómo lo vamos a controlar? como digo hay maneras químicas y hay maneras un poco más orgánicas hace poco estaba conversando con unos amigos que trabajan en el MAGAP y ellos me estaban recomendando hacer un producto en la finca que se le conoce como el agua de vidrio ¿qué es el agua de vidrio? el agua de vidrio es básicamente coger ceniza y un poco de cal poner en agua y esto no les voy a dar en este momento todavía más adelante les doy la dosificación y esto al mezclarlo y al sacar esa agua ese residual que tenemos ahí lo podemos utilizar como fungicida desde el punto de vista técnico es muy práctico y es muy económico entonces nosotros lo que estaríamos recomendando en principio es primero nutrir nuestra planta hacer todo el efecto nutricional luego acompañado a esto hacer el efecto de control con estos productos orgánicos que sirven o biológicos que sirven y luego de eso cuando hemos logrado esas dos partes si nuestra incidencia es muy complicada o vemos que realmente ya estamos se nos fue de las manos ahí sí entrar con una aplicación química entendiendo que las aplicaciones químicas tienen dos 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 líneas entonces hay que agotar toda la parte biológica y orgánica y luego sí si ya no podemos entrar a la siguiente a la siguiente fase bien muy bien entendido aquello pero ahí surge la pregunta estamos en el límite de que es pecado y que no es pecado o sea en que momento yo decir le estoy dando mucho químico y por eso se provocó esto o no le estoy dando mucho químico y se provocó esto a ver el tema como te digo si la toca ya está en el aire nosotros no lo podemos evitar es como el COVID si es como una gripe básicamente o es un hongo es un hongo es un hongo tenemos que tener claro primero es un hongo pero su espora es tan pequeña que ya está en el aire donde tú pongas plátano en el Carmen o casi en todos los cantones productores de musasias del Ecuador ya eso viene de gratis ya está ahí entonces que es lo que tienes que hacer convivir con esta enfermedad lo que nos pasa con el COVID lo que nos pasa con una gripe convivir con esto pero al final del día lo que nosotros necesitamos es tener una planta bien nutrida si nosotros logramos tener una emisión foliar o que tengamos básicamente una hoja por semana y esa hoja por semana la logramos mantener en la planta con eso vamos a lograr que nuestra planta entre a aparición con por lo menos 8, 9, 10 hojas entendiendo que así mismo vamos a perder una hoja por semana quiere decir que en 6 o 7 semanas nosotros vamos a cosechar ojalá con 3, 4, 5 hojas que es lo que el mercado necesita nuestro mercado de exportación porque insisto mucho en el tema de mercado de exportación porque es hacia donde va nuestra fruta nosotros no podemos vender un producto que al que se lo lleva llegue a Guayaquil y ya esté maduro nosotros necesitamos que nuestro producto llegue al mercado y una vez que esté en el mercado que esté en Nueva York que esté en Europa que ese mercado que esa fruta ese plátano tenga vida verde que es vida verde que esté en la percha con el frío y no se madure nuestro producto nuestro plátano de exportación tiene que estar por lo menos por lo menos 15 días hasta que se pueda vender en la percha entonces ese es el tema que hay que manejar nuestro producto no es un producto que simplemente debe llegar al puerto de destino sino que tiene que estar en la percha ¿qué es lo que nos afecta para que se madure? primero nutrición y segundo y muy importante el tema de cigatoca nos afecta de una manera increíble cuando nosotros acá hemos hecho ciertas labores hace 4 o 5 años hizo una labor muy interesante de aplicación de fertilizantes cuando se hace una aplicación de nutrición la nutrición por sí sola nos ayuda a que la planta esté más fuerte y tenga menos problemas de maduración en los mercados si ustedes hablan con los exportadores ellos les van a decir nosotros perdemos aproximadamente en las épocas difíciles hasta un 25% de nuestro contenedor se pierde por maduración quiere decir que se pierden entre 200 y 250 cajas en puerto ni siquiera en el mercado en el supermercado en puerto ya nos llegan maduros nos llegan inclusive ha habido momentos muy críticos donde llega el plátano ya podrido que no sirve para nada eso la agricultura normalmente no lo conoce pero si te llega es verdad nosotros hemos recibido reportes de que el plátano te llega podrido cuando empiezas a ver por qué por qué por qué plátano que se cosechó con cero hojas que se cosechó definitivamente que ya no servía para exportación sin embargo se hizo la cosecha se metió en la caja y se fue al mercado y llegó maduro ese es el tema de la cigatoca por eso lo estamos tratando hoy y lo que queremos es que nuestros agricultores primero nos informemos del tema y luego que nos informemos empecemos a buscar las soluciones que es al final lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro cultivo durante la semana todo el año puedes estar actualizado en Ciudad al Día síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter y la ciudadaldía punto com Ciudad al Día Bueno aquí estamos aquí seguimos gracias por estar con nosotros son las 6 de la mañana 55 minutos 5 minutos más ingeniero entre nuevamente al agro yo sé que se pegó ya su cafecito su pancito inolvidable o infaltable un pancito de almidón así que qué rico sí sí es verdad bueno bueno aprovecho ya termino ahora sí sigamos listo como hablábamos parte de las soluciones a ver parte de lo que vamos a hacer en los programas en la radio es tratar de traer soluciones orgánicas o biológicas para poder trabajar con nuestro cultivo en este caso hemos estado hablando de una solución que se llama el agua de vidrio esta solución que es básicamente vamos a dar las dosificaciones para que el agricultor lo pueda entender vamos a hacerla de una parte pequeña y luego lo vamos esto se puede ampliar pero siempre bajo la misma proporción cogemos un litro de agua ojalá sea agua de lluvia o agua de río que no sea agua agua de río que no esté turbia que no sea agua de llave porque ya tiene cloro segundo usamos 5 gramos de cal cal la podemos utilizar inclusive la que se usa para las casas y 5 gramos de ceniza la ceniza lo más fina posible la ceniza que siempre tenemos en la inclusive ahora en los asados porque ahora ya no se cocina con leña esa ceniza la más finita que tenemos esa la vamos a ir utilizando esto hay que ser muy específico de dónde cómo vamos a pesar los 5 gramos bueno hoy en día casi todos nuestros vendedores el que nos vende carne hasta el que nos vende el queso y todo tienen balanzas electrónicas y podemos traer y pesar ahí llevar ya nuestro nuestro peso para que sea exacto porque tiene que ser exacto porque esta agua que vamos a preparar o este líquido que vamos a preparar tiene que ser no se nos puede pasar la dosis porque si no podemos hacerle daño a nuestras plantas en este caso cuál es el qué es lo que vamos a hacer cogemos ese litro de agua esos 5 gramos de ceniza y los 5 gramos de cal y todos los metemos en un recipiente y los mezclamos dejamos reposar durante 2 o 3 horas puede ser hasta un día y ese preparado que nos queda lo filtramos lo volvemos a batir antes de antes de filtrarlo lo filtramos con una con una tela tipo camiseta y una vez filtrado ya nos queda esta agua qué es o cuál es la qué es lo que contiene esta agua de vidrio primero hay que entender que al usar la ceniza y usar la cal elevamos nuestro pH y esta solución tiene un pH de aproximadamente 12 qué quiere decir un pH 12 quiere decir un pH que es totalmente alcalino qué es alcalino al ser alcalino lo que nosotros tenemos es una una solución que va a inhibir el desarrollo de hongos entonces el agua de vidrio no solamente nos sirve para el tema cigatoca sino nos sirve para cualquier hongo en cualquier otra planta que tengamos sea nuestro cultivo de tomate sea nuestro cultivo de cacao sea nuestro cultivo es una forma preventiva y una forma inclusive de control biológico de nuestros hongos en nuestros cultivos muy bien son las 6.58 ingeniero próxima semana tema que continuaremos a tratar bueno yo quisiera la próxima semana volver a insistir en el tema cigatoca y voy a tratar de invitar algún amigo para que nos hable del tema de cigatoca ya desde el punto de vista control químico que sería muy interesante también porque nos quedamos con esto de que hacer con la cigatoca que hacer si quiero andar un poquito más en el tema por lo que implica económicamente para el Carmen si yo estoy hablando de que a nivel de mercado esto nos implica un 25% de los contenedores quiere decir que estamos hablando de más de 2.500 dólares o más de 2.000 dólares por cada contenedor que se dejan de perder y si el Carmen exporta 100 contenedores se dejan de recibir perdón estamos hablando de un montón de dinero que deja de entrar esa es la importancia de este hongo en nuestro cultivo y de la mano vamos también a invitar a un amigo especialista en el tema de cacao para conversar un poco también el tema de cacao e ir de la mano plátano y cacao por ser los dos cultivos de mayor importancia dentro del Carmen pero luego obviamente se van a hablar de otros cultivos también y de otras formas siempre que recuerde nuestro oyente que siempre vamos a traer soluciones orgánicas y biológicas en primer lugar sin ser orgánicos o biológicos pero sabemos que inclusive ya hay mercados que están pagando muy bien por la fruta certificada sea plátano sea cacao sea otros cultivos certificadas con certificación orgánica de hecho aquí en el Carmen ya hay una organización que está vendiendo y vende muy bien el producto orgánico entonces hay que entender que no solamente es amigable con el ambiente sino que también es rentable y es hacia donde debemos ir es hacia donde están pasando los mercados tú al principio de la antes de que empezara yo la locución estábamos hablando o hiciste un comentario sobre el tema de lo que pasa en Rusia hay que entender que todo lo que afecte hoy en el mundo nos afecta a nosotros y nos va a afectar de una manera muy grave solamente porque la gasolina extra está congelado el precio si no les aseguro que ya estuviera en 3 dólares la gasolina la gasolina super va a seguir subiendo el diésel si no está congelado no estoy seguro va a seguir subiendo entonces hay que entender que la afectación no solamente es aquí en Europa consume mucho gas que se produce en Rusia entonces si ese gas no entra a Europa vamos a tener problemas también en Europa entonces ahí hay que entender que hoy en día en este mundo globalizado cualquier acción cualquier cosa que hagamos acá influye y se va a tomar en cuenta o va a afectar en otros países bueno ya cerrando el otro tema que se nos quedó pendiente y que lo voy a tratar por encimita también para la próxima semana ya es el tema del calendario agrícola que la mayoría de los agricultores ya lo tenemos pero que también ya la próxima semana lo vamos a estandarizar también claro que sí y lo que sería también no sé si también tiene el calendario lunar porque siempre decimos ah en qué momento podo en qué momento ahí está todo en el calendario agrícola sí ese es el calendario agrícola por ejemplo para esta semana si queremos hacer siembras de yuca o productos de raíz son los días 27 y 28 o sea mañana y pasado si queremos hacer árboles de flor perdón de fruto llámese un aguacate llámese yo tengo una naranja que está cargada pero quiero podarle un poquito las puntas de la rama ¿puedo? aún no se puede porque está cargado eso hay que entender hay que tirar al piso una vez la cosecha y ahí sí ya hay que entender los ciclos de las plantas y cuando la planta está cargada es como cuando de pronto tienes una mujer está dada a luz hay un ciclo ahí que está sucediendo en ella ella está toda su fuerza está dedicada a ese fruto entonces en este momento lo ideal es cosechar ese fruto ir revistiendo a esa planta del fruto y una vez que tú ya tienes el fruto cosechado le das un espacio de un mes o le das una nutrición de un mes puede ser una nutrición foliar puede ser una nutrición orgánica o química una vez que lo nutriste esa planta y que nuevamente empieza a tener vida verde que se llama ahí haces el tema de la poda tomando en cuenta que toda poda o todo o todo que le hagas a la planta va a tener un efecto en ella entonces sea un efecto positivo el efecto la poda tiene que ser lo menos drástica posible y lo más eficiente posible que es eficiente podar lo necesario y no podar de más bueno ingeniero muchas gracias ya ahí quedamos con usted la próxima semana seguimos dialogando con este tema agropecuario importantísimo el tema del calendario agropecuario eso es importantísimo sobre todo para saber en qué momento puedo o no puedo hacer qué cosa con las plantas siempre es un placer ayudar y trabajar y servir en este tema que tanto nos gusta y tanto nos encanta el tema de la agricultura pero a todas las personas que van a salir esperando que les vaya bien que disfruten cuidarse mucho el tema del COVID no se ha terminado el tema del COVID sigue ahí latente es interesante como hace un mes las autoridades nos estaban encerrando nos pedían casi cuarentena y hoy día nuevamente nos dicen ya pueden salir hay que entender y cuidarnos nosotros mismos ya no nos queda de otro sí señor entonces muchas gracias por la oportunidad muy buen día muchas gracias al ingeniero Luis Lor que nos ha acompañado seguimos gracias por estar con nosotros son las 7 de la mañana 12 minutos 7 12 minutos continuamos con más información ahora sí nos venimos a El Carmen llegamos hasta El Carmen vamos a hablar un poco de lo que sucede de qué ha sucedido ya estaremos comentando un poquito de la temporada invernal como ha pasado pero nos vamos a los barrios y aquí no tiene que ver nada con alcaldía por si acaso para que tomen en cuenta aquello generalmente siempre suele decir que nosotros somos incitadores a la violencia a la rebelión pero esto no tiene nada que ver con la alcaldía sino con las necesidades que los barrios tienen entonces los barrios se comunican con nosotros nosotros vamos dialogamos con ellos presentamos la necesidad y así es el caso de la nota que vamos a presentar a continuación moradores del barrio La Magdalena en El Carmen solicitan arreglo de una calle cuyo acceso es difícil tanto a pie o vehículo en mencionado barrio radican personas con discapacidad a continuación la nota habitantes del barrio La Magdalena de El Carmen solicitaron nuestra presencia para hacer conocer a las autoridades la necesidad de la rehabilitación de la calle sin nombre su preocupación es que con las lluvias la vía se ha ido deteriorando tanto así que es difícil el ingreso de vehículos bajos hasta el fondo de la calle bueno nosotros nosotros venimos ya hace unos cuatro años pidiendo en arreglo de esta calle principalmente yo por ello he venido luchando porque este camino era más dañado más antes pero ahí hemos estado arreglando ya después hicimos todo a las señoras le entraba el agua allá teníamos que venir de allá a ayudarle a sacar ese agua a usted igual ya le estaban solicitando el arreglo de esto si bueno yo ahí me pusieron en contacto con la ingeniera de obras públicas pero yo hasta la ve hasta la ve yo nunca la conozco a esto se suma que en el lugar viven personas con discapacidad y se les dificulta su movilización cuando tienen que salir por alguna emergencia médica o sea que cuando va a la escuelita la niña me toca subirla hasta arriba pues y es dificultoso a veces se cae y es duro para uno que es madre cargarla así y hay que sacarla solamente en carro y si pues que queremos que los arreglen por motivo de esta niña que tiene discapacidad el trámite se ha hecho manifiesta Carlos Manzaba dirigente barrial me llamó la ingeniera de obras públicas me mandó un mensaje y yo le dije que para cuando podíamos conversar que me dijo ella que estaba enferma con la gripe pero ya esa gripe ya ha pasado tiempo entonces ya es hora que la señora se acerque pero nunca viene con la administración anterior lograron gestionar la construcción de bordillos en donde ellos pusieron la mano de obra y así evitar que las casas se inunden esto con el propósito de una rehabilitación integral con la nueva administración siguen con el mismo trámite hicimos los muros que nos iban a hacer nos iban a hacer se terminó la administración de él vino la nueva administración que nos iban a hacer también porque la avenida está demasiado feo usted ahorita lo palpó pero no sé desgraciadamente qué le pasó al doctor Rodrigo Mena y no nos ha cumplido estamos mal con el invierno toda la tierra se está yendo otra vez toda la piedra que hay al finalizar la calle vive Doña Edes Alegría su esposo trabaja en un triciclo y en más de una ocasión se ha accidentado al bajar la cuesta por estas piedras aquí incluso se ha volcado una vez se ha volcado ahí se volcó sí ah ya porque la piedra lo atajan pues él viene y entonces ya quiere el equilibrio el triciclo eso sí una vez por aquí ahí había una alambrada más arriba aquí y veníamos aquí y a mí me tumbó para allá y él se fue de largo para abajo ya no puedo controlar ya no pues a mí me aplastó los dedos me raspó Digna Manzaba solo necesita que la promesa hecha se cumpla y puedan acceder de forma segura al sector que aquí la niña pues es discapacitada y ella necesita más que todo que el alcalde haga algo por por los vecinos de aquí por todos nosotros porque como dice o sea los taxis ya no quieren bajar para acá ya se le dañan los vehículos incluso los vehículos que hay en nosotros también están dañados a la parte de abajo o sea el alcalde nomás se dedica a tomarse fotos en cada barrio que va solamente es a tomarse fotos pero de ahí nada más tantas promesas que él ha hecho y hasta ahorita no se han cumplido entonces solamente se han quedado las promesas en el aire nada más yo me llamo yo me llamo Víctor Manzaba soy la persona que he insistido y le he llamado aquí a los amigos colaboradores a los ciudadanos día haciéndole la petición de que nos colaboren porque en muchas ocasiones hemos insistido al municipio para que nos colaboren con la calle que nos den ayudando pero hasta el momento los pedidos que hemos hecho se han quedado en el viento las palabras se quedan en el olvido y hasta este momento nada seguimos con la calle ya más de año y medio en que nos den solución y nada todavía para Ciudad al Día Ramiro Torres presentamos ahí entonces el malestar de los habitantes del barrio La Magdalena ¿dónde queda? bueno voy a hacer un spam aquí tras de la gasolinera Primax ahí está el barrio La Magdalena para que sepan y puedan ir a realizar esta asistencia de esto ya van cerca de cuatro días que realizamos esta nota hasta el momento pues no hemos conocido que hay una diferencia desde que la realizamos otro problema que también se presenta en el Carmen es el tema varias vías se encuentran hechas un dolor de cabeza la manga del cura es un punto aparte tendríamos que dedicarle un programa completo pero ahora hablamos de la siguiente claro que sí tres tramos de la vía Venado desde Casa Midubi hasta la parada de buses urbanos están en pésimas condiciones habitantes transeúntes y comerciantes piden a la autoridad competente les den la solución a este mal ya que si no lo hacen sería intransitable andar por dicho lugar a continuación la nota quizás sea parte irónica y bueno las personas dicen que quizás van a jugar carnaval en esto pero no es así es la vía Venado que se encuentra en estas situaciones moradores de este sector presentan su molestia porque como ustedes pueden observar el agua más arriba de los tobillos en esta parte donde ustedes están presenciando las molestias de las personas que transiten por este lugar por favor son que rápidamente le arreglen esta vía porque en realidad se encuentra en pésimos estados yo lo hagamos con el señor Javier Caterón que es comerciante también de esta vía que nos detalla lo siguiente porque tenemos el problema aquí en la vía justamente por el sector kilómetro 4 perdón 3 y medio por el sector del motel ahí está usted puede ver si se dio cuenta de que ingresó está una posa una grandota ahí que lamentablemente mi camión la semana pasada se lo puede enfocar aquí cargado con unas 700 cajas se me quebró una hoja entonces lamentablemente eso está muy feo ya en pocas palabras dijo un pana hay que pasar es casi como en gabarra tiene una profundidad ya más o menos casi de unos 20 centímetros entonces eso un carro cargado no solamente el mío sino los compañeros traileros camioneros siempre se han quejado yo está Javier sé por qué no arreglan esa parte yo no sé yo no soy el que tengo la autoridad en esto pero tiene que haber alguien que esté a cargo pero no sé quién será no puedo dirigirme a alguien y decir ¿sabes qué? tenemos esta molestia con la vía justamente en ese tramo porque han arreglado la vía raíz tigríos han arreglado pero ese tramo desde aquí desde la parada de los buses hasta el Carmen hay tres tramos que no han arreglado que es ahí en el motel en Amiudubi y aquí en el sectorcito aquí hay una casita que hay incluso una villita para jugar ahí también está totalmente horrible no la verdad que sí está bastante averiada la vía con lo que estaba más antes ahorita está un poco pero igual ese no es el éxito el éxito es que toda la avenida esté arreglada para poder andar tranquilamente porque la verdad a veces no tenemos que desviar a un lado para poder pasar y se puede causar un accidente más que todo lo moleste al vehículo también es lógico así se maltrata bastante el vehículo así es entonces ustedes piden con gente que la arregle la vía claro exactamente si queremos que más se pueda lo más pronto posible que se arregle la vía porque esto está bastante incómodo para nosotros los conductores igualmente para el transeúnte nos encontramos en el primer acceso a lo que corresponde la vía venado donde ustedes pueden presenciar el malestar de esta vía se hace un llamado nuevamente a las autoridades que respondan por favor hacer el arreglo respectivo ya que la preocupación de habitantes como le hemos dicho y también las personas que ya han comentado sus molestias son bastante frecuentes y esto también afectaría a la economía de lo que corresponde a estas comunidades a esta vía porque lamentablemente no se podría transitar circular de una manera veraz y rápida que no se diga también del turismo lo que podríamos rescatar por acá de estas vías que también son visitadas entonces esto es lo que podemos presentar a ustedes desde la parte urbana del Cantón del Carmen en lo que corresponde a la vía venado entonces comprendemos es invierno el tema de las vías se va dañando de a poco etc 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 si usted quiere ver hasta dónde le llegó el agua a nuestro compañero Darwin Cedeño puede hacerlo a través de nuestras plataformas digitales Ciudad al Día en Facebook y también en YouTube lo pueden ver este reportaje Ciudad al Día por otro lado arreglan un tramo en la calle 29 esto se realizó el día viernes luego de que Tierra Suelta quedara a orilla por trabajos realizados en el lugar a continuación la nota trabajos en la calle 29 a unos 150 metros donde culmina lo adoquinado también conocida como la entrada a la cancha de la Asturrenga de dicha labor de donde quedaba tierra a la orilla de la vía ya que con la lluvia se formó gran parte del lodo dificultando el paso a motos carros bicicletas e incluso a pie dialogamos con César Alciber quien es propietario del bañal de la Asturrenga comentando que este malestar ya fue arreglado lo que había ocurrido es con el el problema fue de que se está sacando una calle de las asuras de gran poder a la Carmen en lucha entonces la verdad que lastimosamente se vino el invierno fuerte entonces ya no pudieron trabajar y se bajó cierta cantidad de tierra a la calle estaba tan complicado que los vehículos que facilitaban el abastecimiento de gas legumbres mercadería entre otros simplemente desistían pasar por allí o tomar como alternativa una estrecha calle pero ¿qué trámites hizo Alciber para ser atendido? yo hice las gestiones poderme trasladar al municipio conversar con las con las personas que estaban encargadas de obras públicas y para qué hice una solicitud le llevé la foto y te digo ha sido inmediato o sea los dos días por agua no pudieron venir pero hoy día justamente gracias a Dios no llovió y vinieron a solucionar ya está solucionado el problema yo sé que que son obras que están haciendo pero tal vez no es el tiempo para hacerla pero bueno ya está ya solucionamos el problema tenemos el acceso al complejo Las Turrengas para Ciudad al Día Darwin Sedeño la nota de nuestro compañero Darwin Sedeño al respecto de esta buena obra también que se está realizando o se realizó en este sector que ahora ya pues da la circulación vehicular en el sector este vamos a conectarnos en este momento más adelante tenemos ya el reporte confirmado y oficial con Darwin Sedeño mientras ahora simplemente un avance a ver cómo está la ciudad buenos días Darwin Darwin Sedeño en las calles del Carmen buenos días estamos en la calle Víctor Azudillo si las actividades se están realizando por aquí vemos que los comerciantes están ya abriendo sus locales dado en cuenta que la parte comercial es por la fecha estamos ya hoy inicia carnaval y entonces eso es lo que podemos observar hasta el momento es que hay la venta de la famosa espuma de carnaval las boyas si es el nombre correspondiente entonces esto es lo que se está viviendo hasta el momento en la Víctor Azudillo por aquí pues ya vamos a ver si tratamos de conversar con una a ver por acá con un caballero para acá con un caballero a ver si de repente nos ayuda nos ayuda buenos días estamos en vivo para Ciudad al Día FM a través de 88.1 usted está pues en este momento abriendo su local si hoy se estoy abriendo si ahorita estoy abriendo el local si ya perdón usted a ver estamos en temporada que tanto mercadería incrementado por la cuestión de carnaval ahorita no mucho porque está la situación muy difícil no como los años anteriores o sea que se queda con lo que vemos aquí presente si ahorita si es poco ya no es como antes ya listo por acá caballero nos dice que bueno no invirtió mucho en mercadería porque por la situación económica también a nuestro nuestro frente vemos obviamente también los señores de venta de legumbres en triciclo que también está haciendo ya habilitando su negocio y así pues obviamente para que empezar este este sábado con la actividad comercial ya mismo estaremos en un local de ventas no se desconecte por favor que ya estaremos dando a saber de qué se trata algo delicioso si es entonces no se desconecte de nuestra ciudad de nuestra señal ciudad al día FM 88.1 si señor ya estaremos en vivo y en directo con nuestro segmento revienta las ventas justamente para conocer a esa gente de triciclo esa gente de a pie que sale todos los días para ellos no hay feriado carecita estas personas no paran definitivamente y sobre todo el feriado pues lo aprovechan para realizar sus ventas y esperemos que este feriado pues sea bueno para todas las personas para todos los comerciantes Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día ¿Cómo están oyentes de Eco 88.1? Bienvenidos a este nuevo espacio hoy Ciudad al Día llega a esta nueva casa con mucha información para ustedes y por qué no para divertirlos en este sábado toda la información que ustedes tienen que saber no solo deportiva sino también local e internacional acá la tenemos para ustedes y eso sí vamos a arrancar con una nota importante en el deporte porque ya se viene la terca usted se preguntará ¿Qué es la terca? La terca es una carrera de ciclismo de montaña acá en la ciudad del Carmen solo les damos una previa porque la próxima semana estaremos contándoles de la mano de la organización qué se prepara para esta carrera que tiene una peculiaridad y ustedes se preguntarán ¿Qué cosa? Esta carrera fue pensada para celebrarla en plena temporada invernal acá en la puerta de oro de Manaví pues esta pasa por caminos ríos fincas plátanos caminos de lodo esteros y demás así que si usted quiere vivir esta experiencia pues ya les vamos a contar la próxima semana todos los pormenores de la terca que se viene en abril y también vamos a tener la segunda edición de espíritus del copal organizada por Bici Club así que esa información de ciclismo la vamos a tener la próxima semana acá para ustedes sin embargo vienen otras noticias nacionales y es que el día de ayer se tuvo ya la inauguración de otra estatua para inmortalizar al campeón Richard Carapaz este campeón recibió otro homenaje en Tulcán se inauguró la estatua en la que él se encuentra sobre su bicicleta y alza los brazos como tantas veces en señal de victoria este acto se dio el día de ayer 25 de febrero con el único objetivo de enaltecer e inmortalizar el momento histórico en el que Richard Carapaz ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos si ustedes no lo recuerdan pues acá les dejamos el dato Ecuador tuvo que esperar 25 años nada más que 25 años para obtener una segunda medalla de oro ahí lo tenemos entonces la canción de Richard Carapaz para seguir celebrando ese oro histórico que cambió la trayectoria de Ecuador en unos Juegos Olímpicos nunca Ecuador había tenido una racha tan merecedora como la del año pasado y pues bueno vamos a esperar que sorpresas nos traen también en París 20 24 demás deportistas entonces cerramos lo del ciclismo y también les decimos que bueno Richard Carapaz se prepara para también tener un año de duras competencias pero en las que él aspira a tener lugares en el podio así que todo eso y más usted lo tendrá acá los sábados los sábados de 7 y 30 a 7 y 45 en la 88.1 sin embargo nos vamos al fútbol donde Leonardo Campana convirtió su primer gol en Estados Unidos usted recuerda que Leonardo Campana tuvo por ahí unos tropiezos debutó en la selección sub 20 con Célico y pues bueno por ahí hubieron ciertos interfaces no pudo seguir con esa buena racha que venía pero convirtió su primer gol y empieza a ganar minutos con el plantel principal del Inter de Miami antes del inicio de la liga profesional de Estados Unidos el ecuatoriano convirtió un gol en el amistoso ante el Charlotte FC el Inter se impuso 2-1 con otro tanto el argentino Gonzalo Higuaín sobre el club donde también militan talentos ecuatorianos como Alan Franco y Jordi Alcibar ambos ingresaron para el segundo tiempo durante el juego de preparación este es el cuarto país en el que el ariete buscará consolidarse luego de fallidos intentos en Inglaterra Portugal y Suiza y ahora sí nos vamos a una noticia local importantísima una noticia nacional y nos preparamos con la canción de la selección porque Gustavo Alfaro podría renovar contrato con la selección con la federación ecuatoriana de fútbol así presentaron la noticia y eso es lo que prevé la federación ahora Alfaro es uno de los artifaces de la campaña que tiene Ecuador con un pie ya en el mundial de Qatar 2022 a falta de un punto nada más de un punto para asegurar un cupo directo a la cita global hoy tenemos la intención de renovar a Gustavo Alfaro es muy grato trabajar con él y su cuerpo técnico dijo el vicepresidente de la federación en un diálogo con el programa Match Deportes el 23 de febrero recordemos que si bien Alfaro empezó no tan bien empezó con ciertos desconocimientos del club empezó a probar y llegó un punto en el que la gente decía hasta cuándo va a probar necesitamos ya resultados hoy se ven los resultados Ecuador está nada más virtualmente ya estamos clasificados oficialmente nos queda un punto un punto para que Ecuador celebre ya esa clasificación al mundial y hablando de mundial ya están fijos los precios de los boletos para el encuentro de Ecuador Argentina eso se dio a conocer el 23 de febrero de este año los valores son los siguientes así que si usted está escuchando esto y usted quiere comprar la entrada pues esté atento porque acá está valor y la fecha la general va a estar a 25 dólares tribuna 60 palco 100 y la suite a 60 las entradas van a estar a la venta a partir del 7 de marzo para el encuentro deportivo se prevé un aforo del 75% ya recuerden que se inició con 30% en los encuentros pasados hemos tenido hasta el 60% y hoy ya la aspiración es de un 75% o en caso de que la situación sanitaria por COVID-19 en el país esté mejorando incluso aspiran un 100% de asistencia al estadio hasta el miércoles el COE nacional ha autorizado el aforo del 60% en los estadios de fútbol así que vamos a ver qué resoluciones se toman en torno a los dos encuentros que le quedan a la selección y estas eliminatorias terminan empieza el sueño ya mundialista y Ecuador estará ahí el próximo martes 29 de marzo a partir de las 18.30 Ecuador va a recibir a Argentina en el estadio Banco de Pichincha de Guayaquil como parte de la última fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022 ahí lo tenemos entonces si usted desea asistir al encuentro ya tiene el monto que tiene que pagar acorde a sus necesidades desde qué fechas van a estar disponibles y sobre todo también no se olvide que uno de los requisitos importantísimos es que usted cuente con el carnet de vacunación para el ingreso al estadio si usted no cuenta con ese carnet no podrá ingresar así que ese es uno de los requisitos también para quienes deseen ir a vivir esta belleza de el fútbol ahora sí nos vamos un poco a lo internacional y es que Santos de Brasil le dio finalmente la bienvenida al técnico Fabián Bustos esto ya era una muerte anunciada por meses pero bueno acá lo tenemos el DT Fabián Bustos llegó a un acuerdo para dirigir para dirigir al Santos en las redes sociales del elenco brasileño se le dio la bienvenida al técnico argentino y horas después también se ratificó su desvinculación del Barcelona en una rueda de prensa que ofreció el elenco canario en Guayaquil Fabián Bustos es el nuevo técnico del Santos el técnico que estuvo en el Barcelona de Guayaquil firmó el acuerdo pendiente de firmar el contrato definitivo en los próximos días para hacerse cargo del equipo eso se publicó a través de redes sociales el técnico argentino nació en Córdoba Bustos tiene 52 años y era mediocampista después de terminar su carrera como jugador comenzó su carrera como entrenador en el 2019 ahí lo tenemos entonces ya se había anunciado la salida de Bustos desde meses atrás por los resultados obtenidos con Barcelona sin embargo pues bueno ahora sí ya es una realidad y el Santos de Brasil le da la bienvenida por otro lado en lo internacional Felipe Caicedo debuta con el Inter de Milán ante Genoa el futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo por fin debutó con el Inter de Milán este 25 de febrero el ariete tricolor actuó en el empate de visitante 0-0 ante su antiguo club ese es el dato ante su antiguo club Caicedo ingresó en los últimos tres minutos del partido y tuvo poco tiempo para inquietar para poner un contraataque ante la defensa sustituyó a Daniel de Ambrosio para reforzar la delantera y tratar de sumar una nueva victoria a su equipo actual Inter realizó un partido inteligente pero no logró refrendarlo en el marcador como uno siempre dice a veces el partido está bueno pero no se concreta y eso es lo que le suma a los equipos finalmente ustedes saben y todos somos conscientes de la situación que se vive en estos momentos internacionalmente y la tensión que hay en la situación que se vive entre Rusia y Ucrania ahora la gente piensa que esto no le afecta al fútbol pero la verdad es que sí y por esto la final de la UEFA Champions League se cambia de sede a Francia el comité ejecutivo de la UEFA anunció este viernes 25 de febrero el cambio de sede para la final de la liga de campeones de la UEFA 2020-2022 esto está dentro del contexto de la incursión militar de Rusia en Ucrania el comité ejecutivo de la UEFA decidió trasladar la final de la Champions de campeones masculina de la UEFA de San Petersburgo de Francia y el partido se jugará como estaba previsto inicialmente el sábado 28 de mayo entonces la fecha sigue igual no se cambia de fecha pero sí se cambia de escenario deportivo para este encuentro además en el comunicado expresan el agradecimiento al presidente de Francia Emmanuel Macron por permitir que su país sea la sede para este juego para el juego más prestigioso del fútbol europeo de clubes entonces ahí lo tenemos por decisión del comité ejecutivo de la UEFA la Champions League se cambia de sede y se juega la final en Francia ahora sí para despedirnos nada más porque ya producción nos está diciendo que tenemos que retirarnos les dejamos un dato curioso en el fútbol ecuatoriano y es que la selección eso sí ustedes lo saben tenemos una de las selecciones más jóvenes a nivel sudamericano y es que nuestro promedio no pasa de los 23 años es el combinado más joven que compite en las eliminatorias al mundial de Qatar 2022 y entre ellos existen tres jugadores que destacan su desempeño y militan en las principales ligas de Europa con un valor muy alto en el mercado así que conozcan a los tres jugadores más caros de Ecuador Pervis Estupiñán el lateral zurdo tiene 24 años y sus derechos deportivos están tasados en 16.9 millones de dólares ¿qué le parece? los tres jugadores y entre ellos Pervis Estupiñán que a veces cuando lo vemos en el partido lo queremos medio matar pero acá lo tenemos 16.9 millones es el valor actualmente milita en el Villarreal de España donde alterna entre la titularidad y la suplencia él surgió en las categorías menores de Liga de Quito cuando fue adquirido por un grupo de empresarios que a su vez lo transfirieron al fútbol ecuatoriano y ahora sí ahora sí usted ¿quién más piensa que está en esta lista? pues claro que sí Piero Incapié no podía quedarse fuera el defensor de 20 años uno de los más pequeños de la selección tiene un valor en el mercado de 14.7 millones de dólares milita y es figura actualmente en el Bayer Leverkusen alemán donde es titular él salió del equipo formativo de Independiente del Valle que tantas figuras y glorias nos ha dado el matagigantes de América quien lo vendió al talleres de Córdoba que su debut fue en Copa América el año pasado eliminatorias del Mundial y se fue a el Bayer Leverkusen actualmente su equipo en Alemania y finalizamos con la figura de la selección que aparte de en el Valencia es Gonzalo Plata sus bonos subieron recientemente por su desempeño con la selección sus derechos deportivos están valorados en 11.3 millones de dólares juega a préstamo en el Valladolid de España donde es titular independiente del Valle aún es dueño del 50% de sus derechos deportivos y ganará dinero por una segunda venta que realiza el Sporting de Lisboa a otro club ahí lo tenemos entonces si usted no sabía esos son nuestros tres jugadores más valiosos monetariamente en el mercado del fútbol les dejamos esos datitos y con esto nosotros nos despedimos para seguirles dando paso a nuestros compañeros y no se olviden que seguimos la próxima semana acá Ciudad al Día FM en la 88.1 del Carmen Sí señorita tanto deporte ya me dio cansancio vamos a la calle con Darwin Sedeño a continuación que se encuentra Darwin Sedeño reporta en vivo Vamos adelante Darwin Sedeño en vivo ahora sí buenos días oficialmente desde Revienta las Ventas Muchas gracias muchas gracias sí estamos en la misma Víctor Astudillo afuera del BAN Ecuador donde sí ya habíamos conversado anteriormente con un emprendedor se trata de quien hace la venta de morocho en Guayaco buenos días su nombre Eisson Sedeño ya listo ¿por qué en Guayaco si somos de aquí de Monaví? es la publicidad solamente el formato bueno desde aquí usted empieza a hacer sus ventas yo salgo a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana bueno nos comentaba que usted no es quien elabora los morochos pero que tiene que desde su casa hasta donde está el dueño ¿qué tanto tiene que caminar? no unas 3 o 4 cuadras no está cerca él vive ahí en el hospital frente al hospital ya listo vemos que aquí las personas aquí vemos dos damas que están saboreando el morocho también están combinadas con empanadas de de harina de viento con queso trajene de queso riquísimo tiene queso delicioso bueno mientras hace la ventita vamos por acá mientras hace hace por allá la entrega del cambio a dos damas que también están saboreando describa describa el producto Darwin describa el producto tiene que también sí obviamente sí hacer sus ventas y damos a conocer que también este tipo de emprendimientos hay que darle también pues la apertura así que si usted viene por aquí de mañana a hacer su actividad aquí en cualquier entidad bancaria está gritando morocho guayaco morocho guayaco morocho guayaco nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo a este mismo carrito si es que se puede llamar así delicioso morocho guayaco llenando tu vida de sabor y tradición entonces ya hemos conversado con el señor ya viene por allí también a ver si es que ha encontrado ha encontrado suelto para darle el cambio a las damas que están saboreando el rico morocho aquí en el cantón el carne morocho guayaco nomás así nomás que tal el morocho rico muy bueno y usted si rico calientito como nos gusta toda la manaba así es listo entonces si bueno así es como nos gusta toda la manaba calientito el morocho el guayaco bueno de que precio tenemos el morocho tenemos vaso de 50 75 y un dólar ya con que van combinado el vasito lleva pasa lo único que lleva y ahí nada más y ahí si quieren empanaditas también salen a 50 centavos esos si son un solo precio 50 centavos 50 centavos y acuerde su recorrido desde donde sale o está en un lugar solamente o recorre las calles no yo recorro todas las calles de aquí del carmen salgo desde el hospital llego aquí al banco aquí estoy una media hora una hora y salgo recorrer para abajo lo que la vi toda tudillo la vi a chones por el parque todas esas calles por ahí se recorren hasta que se terminen las ventas hasta que se termine aproximadamente a qué horas todos los días termina de vender a las 11 12 de la mañana si cuál es el día más copiado cuando hace solo o cuando está lloviendo en este caso lloviendo no porque la gente no sabe cuando esté brisando cuando esté brisando si porque ya cuando llueve demasiado ya no hay como ni usted sale pero ya estando por acá afuera pero cuál le conviene más la brisa o el sol la brisa estamos con frío y queremos algo calientito entonces entonces aproveche verá que estamos a través de Ciudad al Día FM en 88.1 aproveche también este espacio que le estamos brindando para que vea su publicidad que sabe ah no él fue que salió en Ciudad al Día en 88.1 y pues que también le dan el consumo que está muy delicioso y génericamente preparado y todo con todos los requerimientos de casa así es haga la invitación entonces bueno le invitamos a toda la ciudadanía del Cantón del Carmen que nos encuentren por la calle Vito de Atudillo si no contáctanos al número telefónico 0961 22 58 81 puede llamar o escribir al whatsapp y nos puede ubicar y decirle donde nos encuentra ya tengo una preguntita si usted de repente alguien quiere realizar una actividad que haga un velorio alguna reunión en casa y si ustedes también le pueden preparar ya masadamente el morocho claro también se le puede hacer entonces si con ese número que acabé de dar compañero si usted de repente tiene alguna pregunta allá en estudios todo completo mi estimado Darwin todo completo por el tiempo por el tiempo bueno gracias entonces bueno mi estimado muchas gracias por el tiempo pues y que hoy y todo lo haya sido de viento y mucho éxito muchas gracias listo gracias entonces estuvimos reportando desde la Víctor Astudillo en la zona afuera de Ban Ecuador dando a conocer pues también la venta de Morocho el Guayaco compañeros haciendo calle Darwin Sedeño con Revienta las Ventas un segmento de Ciudad al Día justamente en este momento la próxima semana seguiremos contando más historias inspiradoras como esta Karen claro que sí Karen Ponce ya estaba yo que le decía Darwin Ponce y Karen Sedeño una cosa así siempre tiene problemas usted con esas confusiones de nombre es que se parecen mucho todos nos parecemos aquí en Ciudad al Día muy bien vamos puntualizaciones finales porque tenemos cinco minutos y nosotros somos muy respetuosos del tiempo favorable no favorablemente siempre se nos va el tiempo se nos quedó corto el tiempo definitivamente porque tenemos muchísima información que bueno los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que ustedes puedan ver toda la información que se nos quedó aquí Ciudad al Día recuerden Ciudad al Día en YouTube y en Facebook y también en Instagram allá hay videos importantes que hizo nuestra compañera Malena Segovia la semana anterior al finalizar la semana y al iniciar esta semana donde andaba también en canoas sin zapatos dañó un par de zapatos terrible esta niña dos pares de zapatos porque después aquí en el barrio sagrado corazón de Jesús también con zapatos y todo se metió al agua nos sale cara esta niña nos sale muy cara le compramos botas y siempre las olvida en casa pero bueno esas informaciones están en Facebook y YouTube como nos encuentran Ciudad al Día escriba Ciudad al Día ya estamos bueno puntualizaciones finales Karencita claro que sí a ver todos preguntan qué pasa con la vía aloa bueno el día la noche del viernes se registró un hundimiento en la calzada del kilómetro 38 bueno pero sigue habilitada la vía y qué pasó también en Manaví se registró un asesinato el día de ayer aquí en el Carmen pero también en horas de la noche se registró un asesinato en Pedernales dos personas resultaron pues fallecidas y en Manta también un asesinato eso es lo que tenemos para puntualizar y no se nos puede no puede faltar esta información importante que la dimos en un inicio over y qué pasa en el paraíso Pita estuvimos ayer caminando recorriendo el sector nos encontramos a alguien que venía en un vehículo este acá sucedió que se cayó un puente dijo sí pero eso fue hace tres días y justamente llegó otro señor por detrás de nosotros no es que ese es otro sector ahora es el de acá el sector acá era agua sucia donde el puente sucumbió al afluente pasó el afluente por arriba pero no se afectó en su estructura en otro lado paraíso Pita habitantes de este sector llevan varios días ya incomunicados debido a estas fuertes lluvias provocadas la nota completa a continuación la presentamos habitantes del sector paraíso Pita llevan varios días incomunicados debido a las fuertes lluvias que provocaron el colapso de una alcantarilla que solamente tenía 70 centímetros de diámetros y no soportó el caudal del estero que pasa por el lugar Ángel Mendoza morador del sector explicó que la fuerza del agua provocó que la alcantarilla se taponara generando el desbordamiento del afluente usted sabe pues que como el invierno a nivel nacional se encuentra bastante haciendo pues gravedades y este es el lugar donde se llenó esta alcantarilla aquí colapsó y donde no había cómo pasar entonces donde estamos incomunicados muchas familias que estamos aquí atrás sin poder pues trasladarnos con nuestros productos hubo una enfermedad una emergencia ante la desesperación de que el torrente de agua destruyera la vía del acceso principal optaron por realizar una zanja con maquinaria pesada lo que hoy los tiene incomunicados los agricultores no pueden transportar sus productos a la ciudad y también se dificulta el paso para los estudiantes que deben asistir a las clases presenciales ellos piden a las autoridades que los ayuden con la colocación de alcantarillas o a la construcción de un puente que les permita solucionar el daño lo más pronto posible esperamos pues de las autoridades principalmente en este caso como es comunidad el consejo provincial de manaví haga presencia y cuanto antes pues nos ayude pues a solucionar este problema que realmente es de emergencia para ciudad al día Karen Ponce acá lo que es más verde ahí entonces no se nos había quedado por ningún motivo se nos había quedado esta nota que no podía faltar Karencita claro que sí y bueno también un tema de esta semana que sigue que continúa es el tema del conflicto de Ucrania y Rusia bueno ya nos queda solamente ya un minutito y si usted quiere saber cómo afecta al Ecuador este conflicto puede ir una vez más les recomendamos que vayan a nuestro YouTube de ciudad al día a nuestro Facebook y ahí hay un análisis de un economista analista político también sobre cómo afecta este conflicto a Ecuador pero lo que sí les digo es que la exportación de banano camarón y flores son afectadas por este conflicto no es el 10 no es ni el 5% es el 25% de exportaciones de banano que van a Rusia y a Ucrania que se ven afectados over son las 7 bueno 8 ya 8 ya que con las justas con las justas gracias por habernos acompañado ponemos nuestra pista positiva esa pista que nos motiva en la mañana para poder salir adelante y espero que tú también estés positivo te acuerdas de aquello a disfrutar este feriado al máximo y con la responsabilidad de siempre cargar la mascarilla y el alcohol tal vez primera vez que nos escucha gracias por habernos escuchado gracias por seguirnos redes sociales durante la semana estamos nosotros informando a través de Facebook YouTube la ciudadaldía.com Twitter Instagram también bailamos en TikTok así que vaya des la vueltita por allá y nos estamos nosotros conectando nos estamos retirando bueno somos un equipo de jóvenes que estamos emprendiendo en el bueno desarrollando comunicación digital ahora ya tenemos mucho tiempo en el mercado ya aparecemos esa percha que está ahí sin vender así ya tenemos mucho tiempo colgados ahí haciendo lo que nos gusta y ahora pues nos abrieron las puertas los micrófonos aquí en Ciudad al Día en Ciudad al Día en ECO en ECO y nosotros encantados de poderlos acompañar próximo sábado recuerden 5 de la mañana Darwin Sedeño activa su mañana y nosotros continuamos ahí adelante dándole golpe a la información con la agricultura con el deporte con salud con todos los temas de actualidad ustedes los podrán escuchar todos los sábados desde las 5 de la mañana por 88.1 FM nosotros nos despedimos chau chau nos vemos en Ciudad al Día en las redes sociales nos escuchamos en Ciudad al Día FM próximo sábado